Amigos de Plan Informativo, les platico que el Dr. Walter Gedding, psiquiatra y sexólogo, asegura que es el aburrimiento y no la falta de amor lo que lleva a los hombres a engañar a sus parejas. Aquí te presento algo de su hipótesis. La pérdida de intensidad sexual, rutina, falta de intimidad por la presencia de los hijos, etc. serán más influyentes que cualquier determinante genético. No obstante, si se combinan estas condicionantes interpersonales con los biológicos, la fuerza para la infidelidad tendrá más vigor. Los típicos argumentos de la infidelidad. Existen argumentos que se repiten en la mayoría de los infieles, como con mi pareja no tenemos el sexo de antes, ya no se arregla, perdió el atractivo. En la cama siempre hace lo mismo. Nunca mi marido me hizo sentir una verdadera mujer. Con él no se puede hablar, etc. Las parejas suelen sucumbir frente a la rutina y se resignan hasta que el tiempo, el efecto mágico de un viaje o la psicoterapia de pareja brinde alguna esperanza. En este contexto, aparece la figura del amante como fantasía, como deseo, como realidad. Personalidades buscadoras de placer. Se sabe que más del 90% de los hombres y el 80% de las mujeres tienen fantasías sexuales con personas que no son su pareja. La infidelidad es una conducta de autocontrol medida por modelos sociales, culturales y morales, más que por factores biológicos. Estudios realizados en la Universidad de Indiana y otras investigaciones concluyen que las personalidades inquietas, ansiosas y buscadoras de novedades son más propensas a las conductas infieles cuando se sienten insatisfechos en su vida marital. De estos resultados podemos deducir que hombres y mujeres con niveles altos de excitabilidad requieren que sus parejas estén a su altura en la búsqueda de variantes para mantener la intensidad del vínculo. No solo a refrescar con nuevas acciones la relación sexual, sino que todo aquello que impida que se instale la monotonía. Amigos de Plan Informativo, no sería justo que por mantener la relación y evitar la infidelidad, una de las partes, principalmente la mujer, se haga cargo de las responsabilidades que deben ser compartidas. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube.